Hay una ley que ahorita no recuerdo el artículo que establece que no puedes agarrar las obras sociales para lucimiento personal y todo lo que se hace en este gobierno es Mara Lezama o Pablo Bustamante o sus colaboradores que están promoviéndose para campañas. Eso es un delito, no electoral precisamente, es un delito penal y en su momento le puede repercutir. Entonces, yo no tengo ningún resquemor contra la gobernadora, mi respeto está en su mejor momento, excelente, pero yo creo que sí le podría dar un buen consejo, si me lo permite ella, que es que se cuide de los que están a su alrededor, porque por lo menos dos de ellos que tengo identificados, cuando empiece la cuenta regresiva o cambie el presidente de la república, ellos se agarran sus maletas de dinero y de ropa y se van del estado. Gracias.